¡Suscríbete al canal! ...en un video, ¿no? Cuesta más trabajo. Pero bueno, gente, dejándome de tonterías, voy a contar las tres películas de mi villano favorito. No cuento la de los Minions porque siento que esa película la podemos dejar para otro video, ¿no? Y así tener más visitas. Así que bueno, gente, escuchemos la historia. Esta historia comienza en Egipto, junto a la gran pirámide de Giza, donde se detiene en un autobús lleno de turistas estadounidenses mientras toman fotografías y un niño escapa del cuidado de sus padres y cae accidentalmente sobre esta pirámide. Inesperadamente rebota sobre ella, así que descubre que la estructura original ha sido robada y ha sido sustituida por un doble inflable. Aquí es cuando conocemos al supervillano, Gru, y su gestito de Minions, pequeños humanoides vestidos con buzo de trabajo y gafas. Cuando Gru se entera del robo de la pirámide, su orgullo es gravemente herido y para recuperar su posición como el más grande supervillano de toda la Tierra, decide realizar un mayor atraco en la historia mundial, el cual sería robar la luna. Sí, sí, sí. Armado con sus planos para la construcción de un cohete, Gru trata de obtener un préstamo del Banco Local del Mal, donde conoce a un joven supervillano llamado Vector, quien ha sido responsable del robo de la pirámide. Cuando consigue entrar para hablar con el presidente del banco, el señor Perkins le niega el préstamo hasta que obtenga un rayo de ruptor, que resulta indispensable para que su plan salga adelante. Sí. Aunque Gru y los Minions logran robar el rayo reductor del laboratorio secreto, cuando están escapando aparece Vector y quien a su vez se lo roba. Gru intenta recuperarlo infiltrándose en la base de Vector, pero sus intentos resultan inútiles cuando las defensas resultan ser mucho mejores de lo que él prevenía. Sin embargo, tres niñas huérfanas llamadas Margo, Edith y Agnes consiguen entrar en la guarida para vender galletas. Gru tiene una gran idea, la cual es adoptar a estas tres niñas para llevar a cabo su plan. Tras conseguir que se las den en adopción, al día siguiente ella lleva a las chicas a la casa de Vector para que les entregue el pedido. Tras varios momentos en los que están a punto de ser descubiertos por Vector, logran escapar de ahí por la puerta principal. Antes de volver a la casa de Gru, él lleva a las niñas al parque de diversiones Superdiverlandia, en un principio para deshacerse de ellas, pero después termina agarrandoles cariño. Ya después de vuelta en su casa en el suburbio, Gru hace una adaptación del plan y lo presenta al señor Perkins, a través de una comunicación por videoconferencia. Accidentada pues, las chicas y varios niños interrumpen su exposición. Perkins la niega de nuevo el préstamo, al considerarlo muy viejo y poco exitoso, una vez más diciendo que le gustaría que fuera Vector el que llevara a cabo el plan. Poco después, Perkins le reclama a Vector, quien realmente es su hijo, por dejar que Gru hurte el rayo deructor. Ya después Gru se pone triste, pero las niñas lo intentan reanimar, dándole sus ahorros, y los niños se ofrecen para hacer una colecta para poner en marcha el plan. Esto anima a Gru y decide seguir adelante con el plan, comprando materiales baratos y reciclando otros objetos para poder llevar a cabo la construcción. Durante la construcción del cohete, Nefario comienza a ver a las niñas como una distracción para Gru, que está empezando a disfrutar de su papel como padre adoptivo de Margo, Edith y Agnes. Con la construcción casi terminada, Nefario decide llamar a la señorita Atty, la desagradable dueña del huérfano donde vivían estas niñas, antes de que Gru las adoptara para que se las lleve de vuelta a los fanatos, diciendo ser Gru. Gru deja que las niñas se marchen y se pone muy triste, pero tiene que continuar con el plan de robar la luna, despegando con éxito. Tras encoger el satélite hasta el tamaño de una naranja, Gru lo guarda en uno de sus bolsillos y permanece flotando en el espacio durante un tiempo, hasta que el billete de la obra de ballet de las niñas, que Agnes le había dado hacia un mes, aparece flotando en el espacio. Gru se da cuenta de que todavía tiene tiempo de llegar a la obra y se precipita hacia la tierra, aterrizando desde el colegio donde se iba a celebrar el recital. Pero cuando llega, lamentablemente, pues ya ha acabado la obra y Gru se pone triste, va hasta la silla que le habían reservado y encuentra ahí una nota de Vector que ha raptado a las niñas y exige que le dé la luna si quiere volver a verlas. Gru va hasta la fortaleza de Vector y le da la luna, pero Vector le dice que no y no le devuelve a las niñas y se las lleva para mantenerlas cautivas. Esto enfurece a Gru que logra agarrarse a la nave de Vector mientras ésta despega. Con la luna y las niñas en su interior, aunque no consigue agarrarse bien y cae al vacío, es rescatado justo a tiempo por el Dr. Nefario y los Minions. Nefario le explica que los efectos del rayo encogedor no son permanentes y éstos empiezan a desaparecer a un ritmo directamente proporcional, algo que el Dr. le pone algo así como el principio de Nefario. La luna empieza a agrandarse debido a los efectos de contracción que están desapareciendo y empieza a moverse por el interior de la nave de Vector distrayéndose y rompiendo la burbuja de cristal en la que están encerradas las chicas. Éstas consiguen abrir una compuerta y escapan hacia la nave de Gru donde son tomadas por los Minions. Mientras la luna que está en rápida expansión activa los cohetes de la nave de Vector y la envía al espacio con Vector justo encima de la nave, lo cual lleva a la luna hasta su antigua posición en la órbita. Gru y las chicas se establecen como una familia feliz viviendo con los Minions. Las chicas deciden dar un recital especial de ballet para los Minions, Gru y la madre de éste, quien tras muchos años de descuidar a su hijo le dice que está orgullosa de él por ser tan buen padre. Pasa un tiempo y toda la felicidad hasta que un día un vehículo misterioso usando un enorme imán robó un mutágeno muy potente conocido como el PX-41 de un laboratorio secreto en el Círculo Polar Ártico. La liga antivillanos, que sus siglas son LAV, lo voy a estar diciendo muy seguido para que no se les olvide, intenta reclutar al ex supervillano Gru para encontrar quien robó el mutágeno. Para eso la gente de la LAV, Lucy White, va en busca de él y se lo lleva a la fuerza, pero en la sede de la LAV, Gru se niega alegando que él es un hombre de negocio legítimo, así como el padre de Margo, Edith y Agnes. Después nos enteramos que el Dr. Nefario, amigo y ayudante de Gru, ha decidido dejarlo por un nuevo empleo, argumentando la renuncia de Gru al mal. Sin el Dr. Nefario, Gru se asocia con Lucy e inician la búsqueda en el local comercial de Gru, el Centro Comercial Paraíso, disfrazados como empleados de la panadería. Gru sospecha que el dueño del restaurante mexicano Eduardo Pérez, mejor conocido como El Macho, es un supervillano legendario que supuestamente murió después de surgir en el cielo montando un tiburón en el centro de un volcán activo con 113 kilos de dinamita atados al pecho. Gru y Lucy se meten al restaurante de Eduardo en la noche, pero no encuentran nada para demostrar que él es el culpable. Mientras tanto, Agnes expresa su deseo de tener una madre y cree que algún día Gru se enamorará de Lucy, pero a pesar de su entusiasmo, Gru le dice que solo su trabajo es estrictamente profesional. Gru y Lucy investigan al vendedor de pelucas Floyd Egluzan, sí, sí, sí. Pero Gru sigue sospechando de Eduardo después de ver al hijo de Eduardo llamado Antonio al salir con Margo e invitando a todos a la fiesta del 5 de mayo. Esa noche, Gru asiste a una cena horrible con una mujer grosera llamada Shannon, que se da cuenta de la peluca de Gru y amenaza por humillarlo por su calvicieza, pero Lucy lo rescata disparándole a Shannon un dado taquilizante. Los dos llevan a Shannon a casa dándose cuenta de esta acción, Gru ve que Agnes tenía razón ya que sí se está enamorando de Lucy. Al día siguiente en los The Lab arrestan a Floyd debido a que poseía un frasco de mutágeno casi vacío que se encontró en su tienda y la investigación quedó cerrada. Lucy es reasignada a Australia, pero antes de salir le da a Gru su paralizador labial para que la recuerde. Esta situación deja a Gru con el corazón totalmente destruido porque la ama, pero no puede encontrar el valor para invitarla a salir a una cita. En cambio, él lleva a las niñas a las fiestas del 5 de mayo y encuentra pruebas de que Eduardo es el macho y Gru descubre que él y su socio nefario han capturado y mutado un gran número de minions de Gru utilizando la sustancia PX-41 convirtiéndolos en monstruos púrpura, peludos locos y salvajes. El plan del macho es enviar cohetes llenos de minions mutados a muchas ciudades y lograr la dominación del mundo. El macho en su vuela a Australia Lucy se da cuenta de que también se ha enamorado de Gru al imaginárselo en cada persona que ve ya después muy salvajemente salta fuera del avión para llegar volando en el alta delta hasta la fiesta. Sin embargo, ya es capturada por el macho afortunadamente nefario le avisa a Gru para que rescate a Lucy. Gru entra en el palacio del macho junto a Stuart y Dave los únicos minions que no estaban capturados cubiertos con pintura púrpura fingiendo que fueron capturados por ellos. Gru y su equipo de pulverización les da a todos los minions por el Dr. Nefario después de lo cual vuelven a su estado amarillo y amigable. El macho se toma el mutágeno pero Gru y el Dr. Nefario le superan usando el parabilizador labial y Lucy y una pistola de gases. Gru ve a Lucy atada a un cohete cargado con un tiburón y dinamita y empieza a desatarla pero un pollo lanza el cohete el cual tiene como blanco el mismo volcán en donde el macho previamente fingió su muerte. Gru y Lucy logran zafarse del cohete cayendo en el mar. Lucy acepta la invitación de Gru para un nacit tras 147 citas después Gru y Lucy se casan Margo, Edith y Agnes finalmente tienen una madre. Ya después Gru casado y con hijas y haciendo cosas de papá y ahora un agente de la liga antivillano mejor conocida como Laf la cual seguiría diciendo así logra frustrar el robo de Baltasar Brad del diamante mascaro del mundo pero no puede capturarlo. Brad fue un ex actor infantil que retrató a un joven super villano en una serie de televisión antes de que el espectáculo fuera cancelado como resultado de su pubertad. Esto y su declinante popularidad le llevó a adoptar su antigua persona para convertirse en un verdadero super villano. Como resultado de la incapacidad de capturar a Brad Gru y su esposa Lucy son relevados del deber por la nueva directora de LAF Valerie Da Vinci. Gru y Lucy le dicen a sus hijas Margo, Edith y Agnes de su despido pero les aseguran que encontrarán nuevos trabajos algún día. La mayoría de los niños de Gru se alegran de su despido pero lo abandonan entre ellos su líder Mel el cual se niega a volver a la villanía a pesar de perder su trabajo. Mientras tanto Lucy lucha por adaptarse a su nuevo papel como la nueva madre de las niñas. A la mañana siguiente la familia es abordada por el mayodormo del hermano gemelo de Gru que tanto tiempo ha perdido llamado Drew que tiene ganas de conocerlo. Gru se enfrenta ante su madre para que le revele que fue lo que pasó. Ella le dice que después de divorciarse del padre de Gru acordaron mantener un niño cada uno. Así que la familia decide ir a conocer a Drew y se sorprenden en su inmensa riqueza que el mayodormo atribuye a su negocio de granja de cerdos. Drew rápidamente se gana a la familia de Gru a pesar de perturbar a este último debido a su personalidad extravagante. Mientras tanto los niños son arrestados después de traspasar un show de talentos y Brad se las arregla para robar el diamante una vez más ya que tiene la intención de usar el diamante para impulsar a su robot gigante para destruir Hollywood como venganza por cancelar su show. Mientras Lucy lleva a las niñas alrededor de las ciudades circundantes Drew revela a Gru que su inmensa riqueza se debe a que su padre también fue un legendario supervillano. Como Drew fue constantemente tachado por su padre como una desgracia se fue con su hermano para enseñarle a ser un villano. Gru no está dispuesto a volver a ser malo y para apesarirlo Drew lo lleva a un paseo por la isla en un coche de su padre. Mientras tanto Lucy trata de equilibrar la generosidad de la disciplina como una mamá después de alejar a un joven que coqueteaba con Margo. Mientras en otra parte Mel y los minions ejercen su control como los prisioneros de su cárcel pero su cariño y extraño según los motivos a escapar de la prisión. Habiendo descubierto que Brad ha robado el diamante Drew convence a Gru para robar el diamante como su último robo teniendo Gru secretamente la intención de llevarlo a Love para recuperar su trabajo. A pesar de varios contratiempos logran recuperar el diamante pero son alcanzados por Lucy que los había seguido antes. Después de descubrir los verdaderos motivos de su gemelo Drew se enfrenta a él por sus mentiras mientras Gru lo insulta y abandona la misión. Brad se inflita en la mansión de Drew disfrazándose de Lucy secuestra a las niñas y una vez más adquiere el diamante lo que lleva a Gru Lucy y Drew a resolver sus diferencias y a perseguirlo. Con su robot alimentado Brad aterroriza a Hollywood después de haber visto el espectáculo de Bat. Drew deduce que Brad planea recrear el episodio donde Brad corta a Hollywood y usa un chicle inflable para elevar la ciudad al espacio exterior. Lucy salva a las niñas mientras Gru y Drew debilitan el robot de Brad con sus armas en el coche. Gru es golpeado inconscientemente cuando el coche es destruido y Drew destruye el núcleo del robot desde el interior cuando Brad amenaza con matar a Gru. Mientras tanto Mel y los niños se cruzan con Gru y deciden seguirlo al llegar a destruir el chicle de Brad como ayuda. Cuando Gru se recupera lucha con Brad en una pelea de baile que termina como Gru atrapando a Brad con su propio chicle. Mel y los niños habiéndose reunido y reconciliado con Gru consiguen destruir la goma de Brad que cubre la ciudad. Gru y Lucy son reintegrados en LAV y la familia recién unida celebra en la casa de Gru. Lucy es reconocida por las niñas como una buena madre y Drew se instala en la casa de Lucy y Gru pero tras la celebración Drew y los minions roban el coche de Gru para cometer actos de villanía siguiendo la tradición familiar aunque Gru y Lucy deciden darles una ventaja de 5 minutos antes de ir por ellos. Fin. Bueno gente hasta aquí este video espero que te haya gustado si fue así por favor dale like suscríbete al canal y comparte el video para que ya por fin lleguemos a los 2000 suscriptores suscríbete también al canal ya falta muy poco para que lo lleguemos así que me haría mucha ilusión llegar antes de que acabe el año y que me apoyan pues yo seré una persona muy muy feliz te los prometo sí sí así que bueno gente sin nada más que decir nos vemos en el próximo video bye chau Gracias por ver el video.